Miss Marvel, la peor serie del UCM Ha estrenado el último capítulo de Miss Marvel, la que ya es catalogada por muchos la peor serie de Marvel y si bien no creo que sea lo peor que hayamos visto de Marvel Studios, si es el proyecto más flojo de la fase 4, ya que tuvo un gran arranque y un buen cierre, pero tiene muchos otros fallos notables. Miss Marvel prometía ser algo bastante refrescante, los dos primeros episodios prometían entregarnos una comedia juvenil que si bien no iba dirigida para todo público, creo que cumplía muy bien su objetivo, pero terminó siendo decepcionante y aburrida. El problema es que de a poco la serie fue cayendo en la fórmula Marvel, con malos villanos, conveniencias de guion en exceso, un CGI que deja mucho que desear, y a excepción de Kamala y Bruno, no había otro personaje del cual quisiera saber más. Los villanos son lo peor, solo están ahí porque tienen que estar, no tienen desarrollo ni ninguna motivación, sí, quieren volver a la dimensión Nur, pero no explican más allá de eso, y al final se deshacen de ellos como si nada. Damage Control son los otros villanos y están más justificados debido a los acuerdos de Sokovia, pero tampoco les dan mucho desarrollo. Ahora, en un punto la serie parecía más un documental de Pakistán que un proyecto de Marvel, sí, sé que el origen y la historia de Kamala en los cómics se basa mucho en sus raíces musulmanas, pero los capítulos 4 y 5 abusaron de eso, llegando al punto de ser aburridos. Creo que pudieron abordar el origen de Kamala en un solo episodio, además ni siquiera explican qué es la dimensión Nur y cómo funcionan los brazaletes. Lo más rescatable de la serie es Iman Belani como Kamala, me parece un personaje bastante carismático, quiero ver más de ella y cómo interactúa con otros héroes. Los dos primeros capítulos fueron muy dinámicos, con un juego de cámaras y sonido que no se había visto antes en el UCM. El recurso de las animaciones era excelente, pero todo fue decayendo a partir del tercer episodio, aunque mejoró un poco en el final. Honestamente Miss Marvel no me gustó, me fue perdiendo de a poco, ya solo la veía por ver cómo conectaría con The Marvels y el resto del UCM, aunque he de admitir que la última escena sí me sorprendió y me hizo gritar de emoción. Eso no quita que creo que Miss Marvel es el proyecto más flojo de esta fase 4, pero déjenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¡Bye!